Hola a todos, mamás, papás, niños y niñas del programa Creo, un gran saludo. Continuando con nuestras cápsulas de rutinas de ejercicio en que el programa Creo lleva la actividad física hasta tu casa, les voy a mostrar una rutina de ejercicio que simplemente se hace con una silla. Voy a la silla y veamos cuáles son los ejercicios de ejercicio. Primer ejercicio, ejercicio abdominal, te tomas del borde de la silla y flexión tensión. De rodillas, siguiente ejercicio, solamente sentadillas, vas a sentarte a la silla. Recuerda mantener tu abdomen contraído y la mirada al frente. Tercer ejercicio, ejercicio de tríceps, vas abajo. Cuarto ejercicio, te apoyas de la silla, te envías la silla y vas abajo. Recuerda repetir ese ejercicio con la otra pierna. Siguiente ejercicio y último, vas abajo. Ejercicio de tríceps. Recuerda repetir estos 5 ejercicios 16 veces y ojalá lo puedas hacer durante 3 o 4 veces al día. Un abrazo grande para todos ustedes y un cariñoso saludo. Nos vemos pronto. Chau, chau. 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 Chau.